Hola, soy Claudio Hall, soy chef crud y vegano o de Raw Food y hoy vamos a preparar una salsa marinara con tallarines de calabacita. Entonces lo primero que vamos a hacer es echar todos los ingredientes duros al procesador para trabajarlos primero, antes de agregar el jitomate. Al utilizar muchos ingredientes y muchas técnicas de preparación y herramientas logramos recrear texturas y sabores muy agradables. Entonces al agregar dátiles y al agregar jitomate deshidratado y paprika y aceite de oliva, vinagre, limón, logras una mezcla, una sinfonía de sabores. Entonces ahorita tomamos los jitomates y lo que queremos hacer es quitarle las semillas. Entonces agarro el jitomate, lo corto a la mitad y ya que está cortado a la mitad nada más con los dedos, le saco las semillas. Al no cocinar los alimentos retienes todas las enzimas y todos los nutrientes. Las enzimas empiezan a desnaturalizar a los 41 grados, a los 45 grados ya están completamente destrozadas. Entonces alimentarte de una dieta alta en enzimas trae una lista de beneficios a la salud larguísima y todo también parte de sanación a través de la dieta. La gente se cura de enfermedades serias, crónicas y hasta mortales. Y ya que queda todo bien mezclado, ya está lista nuestra salsa. Para hacer los tallarines vamos a utilizar una cortadora en espiral. Es muy complicado el tema del alimento, entonces la gente no puede tirar sus hábitos viejos y sus costumbres de un día para otro. Hay gente que sí puede, pero la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo porque comemos con las emociones y con las costumbres y ahora sí que con nuestra vida diaria. Entonces yo siento que es más un proceso de ir haciendo cambios de estilo de vida, incorporando más alimentos crudiveganos a tu dieta, incorporando más alimentos veganos, reduciendo consumo de carne, de alimentos procesados más que nada, de esos ingredientes procesados. Ya que tenemos nuestra pasta, pues ya nada más queda incorporarle la salsa marinara que habíamos preparado antes. Yo no estoy peleado con el consumo de la carne. Estoy peleado con la cantidad de carne que estamos comiendo y estoy peleado con el origen de esa carne, cómo se crió, cómo se procesó. Yo creo que ese es un punto igual más importante. No se trata de demonizar la comida o los ingredientes. Hay unos que sí ameritan que no los toques, pero hay cosas que, pues digo, en moderación no son tan malas. Tenemos nuestro platillo terminado. Tallarines de calabacita con salsa marinara.